Bienvenido, hoy te voy a enseñar cómo construir una base completa desde cero en Project Sunvoid. Sin más, comencemos. Primero que nada, vamos a hablar sobre qué habilidades necesitamos. Iniciamos con la más importante, y es carpintería. Siempre recomiendo tener un nivel 7 de estabilidad para poder construir con un acabado más estético. Aún así, a partir del nivel 6, ya puedes construir una base que cuente como interior. ¿Sobre qué ubicaciones recomiendo yo para construir una base? Si estás en Mundraub, puedes hacerlo en estos 5 lugares. Si estás en Rosewood, puedes elegir entre estos 6. En caso de Riverside, están estos 5 sitios. Y por último, en Wetspoint, están estos 4 lugares. Una vez tengamos el sitio que más queramos, podremos iniciar la construcción. Comenzaremos delimitando la área. Para ello, si vas a construir cercas de un cuerpo de agua, como en mi caso, ten cuidado. Ya que en ocasiones, el juego tiene algunas Tales buggeadas. Las cuales te resultarán molestas. Ya que es imposible utilizarlas. Es como si hubiera una clase de un muro invisible allí. De igual forma, evita construir o tratar de ampliar las casas vanilla. Ya que al ser sitios predeterminados, no importa si derriba los muros. Estos contarán como interior. Es por ello que lo mejor es dejar una TEL de separación entre la casa y tu construcción. Continuando. Ya que tenemos nuestra área delimitada. Trata de que sea un cuadrado. O un rectángulo. Ya que en caso de hacer un semicírculo. O trapecio. O cualquier figura con una extensión irregular. Es muy probable que tengas problemas para que el juego te lo detecte como un interior. Aclarado esto, empezaremos a levantar nuestros muros. Para esto, recomiendo en medida de lo posible construir siempre dejando espacio de este lado. Debido a que el juego no te dejará construir o rellenar el muro después. Esto aplica solo si construyes sobre el agua o tratas de hacer algún piso superior. Teniendo esto, llegó el momento de colocar la escalera. Aquí te voy a decir algo importante. Si quieres que tu escalera esté por dentro, deberás hacer esto primero. Trata de que esté pegada alguna pared. Ahora constrúyela y empieza a rodearla con paredes. Incluso coloca un marco de puerta para entrar. Tal vez te preguntes, ¿para qué esto? Y a lo personal te diré que es mejor prevenir que lamentar. Ya que en ocasiones el juego no te marcará como interior tu casa. Por cosas como estas. Ahora sobre el interior vamos a empezar a construir nuestro techo. Asegurémonos de tapar bien todo y tener cuidado. Ya que el daño que podemos sufrir por una caída no será mortal. Al menos no de un segundo piso. Pero sí es probable que suframos alguna fractura. Una vez concluido esto, bajamos y terminamos de colocar los marcos de puertas y ventanas. Como se observa tanto como la temperatura en mi reloj y la iluminación, cambia un poco. Bien hecho, nuestra casa cuenta como interior. En caso de que no cuente como interior, asegúrate de haber construido todo correctamente. Y en medida de lo posible, evita utilizar estos soportes, ya que en ocasiones estos se entropecen al juego. Si aún así con esto no tienes claro qué falló, prueba entrando a tus escaleras. Si estas son marcadas como el interior, entonces tocará sacarlas de la casa. En mi caso, al quitar el marco de la puerta, se mira que deja de contar con mi interior. Ahora, en este video te mostraré dos maneras de tener corriente eléctrica. La primera es mediante generador. Y la otra, mediante paneles solares. Aclaro que la de paneles solares es de un mod llamado Solar Inmersiver Array. Comenzamos con la del generador. Para ello necesitaremos, obviamente, un generador. El cual podremos encontrar en cobertizos, cocheras y bóvedas. Una vez tengamos nuestro generador, debemos contar con la revista. ¿Cómo usar generadores? Para encontrarla te recomiendo buscar en buzones o bibliotecas. Teniendo esto, colocamos nuestro generador a una distancia de 5 tails. Esto para que en caso de explosión, no dañe tanto nuestra casa. Lo conectamos, lo abastecemos de gasolina y listo. Ya podemos encenderlo y usarlo. Ahora recomiendo estar pendiente del generador, ya que a medida que lo usemos y en base a la carga de trabajo que le demos, su salud irá disminuyendo y bajando progresivamente. De 50% hacia abajo es probable que este pueda explotar. Para ello siempre tenga la mano chatarra electrónica, ya que este material es el único que nos servirá para repararlo. Ahora, en caso de querer tener paneles solares en casa, primero debemos contar con 4 niveles de electrónica, 2 de metalistería y la revista Nuevos Avances Solares. La cual podremos encontrar con un 100% de probabilidad en cajas de solar array, distribuidas en almacenes y bóvedas. Lo primero que vamos a construir es el banco de batería, el cual nos pedirá estos materiales. Una vez lo tengamos, colocamos dentro de nuestra base. Cabe recalcar que si no te deja colocarlo, es porque tu base no cuenta con un interior. Una vez lo tengamos colocado, vamos a empezar a llenarlo de baterías. Estas mismas las puedes encontrar en las cajas donde está la revista y también en almacenes. De igual forma puedes crear tus propias baterías, usando baterías de coche. De preferencia, usa las industriales, ya que son las que mejoran el peraje almacén. Antes de empezar, el hacer esto nos pedirá un nivel extra de electrónica, es decir, nivel 5. Ahora con esto comenzamos y cableamos 8 baterías. Y en caso de estar en mal estado, usa tu limpiador de baterías para repararlas. Ahora que tenemos estas baterías cableadas, creamos nuestra batería de bricolaje y listo. Tenemos una batería que rondará entre los 350 a 450 amperios hora de ciclo profundo. Ahora, sobre cuántos paneles ocuparás, usar el mismo banco de batería te ayudará en esto. Mostrando un rayo rojo como energía insuficiente y mostrándolo en verde como cargando. Aún así verifica cuántas horas dura en cargar tu banco. Si este dura más de 10 horas, procura agregar más paneles. En caso de que este se descargue en menos de 12 horas, agrega más baterías. En mi caso utilizaré 12 paneles. Por último, te recomiendo colocar el generador de respaldo, el cual es muy útil, ya que te ayuda a prevenir que durante la noche te quedes sin electricidad y con ello tus alimentos se pudran. Para ello ocuparemos crear el antifallo solar, el cual nos pide estos materiales. Una vez lo tengamos listo, solo ubicamos nuestro generador a una distancia no mayor a 5TIS del banco de batería. Lo colocamos, conectamos y pondremos el antifallo solar sobre el generador. De esta forma. Listo, ahora nuestro sistema de paneles está completo. Ya tenemos el sistema eléctrico cubrido. Ahora vamos a instalar el agua. Para ello nos ubicaremos en el segundo piso. Y estando encima de este, vamos a instalar algunos recolectores de lluvia. Aquí te recomiendo usar estos, ya que tienen mayor capacidad. Pondremos 6 en total. Tú puedes colocar más o menos. Será en base a tus necesidades. Pero como yo solo tendré 3 tomas de agua, solo ocupo 6. Recuerda que los recolectores de lluvia tienen que estar encima o cerca de las tomas de agua. Una vez tengamos todos listos, con una llave para tubos, empezaremos a conectar cada toma de agua. Y listo. Ahora tenemos casi completo el refugio. La siguiente parte es mera estética. Y comenzaremos colocando el piso nuevo. Para ello buscaremos con nuestros vecinos. Uno que nos agrade. Y se lo pediremos prestarrogado. Dudo que nos diga algo. ¿No es así vecino? Para poder recoger estos pisos ocuparemos una palanqueta y un cuchillo de casa. Ya que las baldosas ocupan de una palanqueta. Y las moquetas o alfombras de un cuchillo de casa. Una vez tenemos las suficientes, vamos a empezar a rellenar. Y en mi caso, este es mi resultado. Ahora vamos a pintar las paredes. Para ello, primero necesitamos enyesarlas. Donde, con un cubo de agua y yeso, podremos hacer esa mezcla. Ahora, con una brocha en nuestro inventario, haremos clic derecho sobre las paredes. Y empezaremos a enyesar todas. Terminando, ahora tomaremos nuestras latas de pintura. Y sin habernos quitado la brocha, continuaremos a pintar todo. Esto ya es a tu gusto. Pero al menos a mi me gusta esta tonalidad. Bueno, tiempo de decorar. Para ello, buscaremos algunos muebles. Empezamos con algunas barras de cocina, donde me llevaré este modelo de aquí. Lo recogemos y ya en casa comenzamos a colocar todo. Al final quedó así. Ya solo movemos los electrodomésticos de nuestra preferencia. Y aquí te voy a recomendar elegir siempre este tipo de congelador. Y un refrigerador normal. Ya que con ello podrás almacenar tu comida para más tiempo. También llevaremos un estufa y un microondas. Se me olvidaba mencionar que algunos objetos ocuparán ser llevados por partes. Es decir, de esta forma. Yo te recomiendo poner una pieza o dos en el suelo. Siempre dejando en tu inventario. Y luego dar a colocar para poder poner este objeto de nuevo. Ahora, en caso de querer ventanas y cortinas en casa. Solo debemos recoger. Y podremos llevarnos tanto las cortinas como las ventanas que deseamos. Solo ocuparemos una palanqueta para llevarnos la ventana. Bueno, con esto explicado creo que ya sabes bien cómo construir tu base desde cero. Sin más, espero te haya servido. Nos vemos luego.